Hola a todos tiburoncines, bienvenido al canal, aquí Pino Pino en un nuevo video, chicos, son todos bienvenidos, nuevamente estoy aquí en Skywars, con esto en el mapa de París y ahora me vine a jugar aquí a CubeCraft, si el primer episodio de Skywars lograré el Hypixel, así que hoy quería grabar algo de CubeCraft y pues bueno voy a aprovechar que tengo, oye, 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 espérate que me tocó un pico de eficiencia, papu, ¿saben lo que significa esto? Bueno, vamos a ver, voy a intentar trolear gente en este mapa, ya saben que aquí en este mapa es bastante fácil trolear a la gente, ¿por qué? porque es muy sencillo, más me voy a hacer lo que son estas cositas, las losas y ahorita van a ver, o sea, si no saben cómo hacer un troleo en este mapa les muestro, hay mucha gente que no sabe, por eso pues quiero hacer este video, que lo que vamos a hacer es picar aquí todo esto y va a quedar un hueco obviamente hacia abajo, eh, yo siempre pongo bloques ahí como para disimular que es una trampa y eso lo dejamos así, perfecto, Ahora, vamos a poner este para acá y aquí simplemente ponemos el bloque y ya, teniendo el pico de eficiencia 3 y sabiendo cómo ir rápido al pico, vamos a trolear a toda esta gente, ¿ok? Vamos a esperar a que vengan, papus, vamos a esperar a que vengan, ok, hasta ahorita todos están allá por sus putos lados, así que los tengo que esperar amigos míos, apresuren el paso, porque los quiero putas trolear, ¿saben? Ok, amigos míos, aquí se viene la primera víctima, vamos a hacernos como que no, 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 no nos vamos a hacer que ni siquiera sabemos, hay que ponernos, no sé, la armadura de mierda, hay que esperar, ok, se viene, se viene, se viene, se viene, amigos, se viene, se va a tomar una manzana Yo tengo pastel, yo tengo pastel, perro, déjate, oh, oh, me tira huevazos, me tira huevazos, ok, ok, se viene, se viene, madre mía, Willy, madre mía, Willy, ok, viene, viene, pues quitamos y, oh, a huevo Le hacemos la puta trampa, ahí está, ok, llevamos una kill con trompo, madre mía, Willy, aquí se What the fuck, wey, me salió la primera, eh, ok, vamos separando la trampa, wey, o sea, aquí tengo una trampa súper buena, perdón si me pasé al otro mapa, me mataron Y además, pues, o sea, me mataron realmente y dije, voy a pasarme otra partida rápidamente, aquí estoy, papus, este, tengo ya casi lista la trampa, así que, pues, vamos a ver si puedo trolear este Aquí está, 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 vamos, ay, madre mía, Willy Ay, no, qué pendejo, wey, o sea, caes en tu propia trampa, qué pendejo Bueno, chicos, vamos por la tercera partida del día, ya hice unos cuantos troleos y, pues, vamos, aquí con la tercera partida estoy en el mapa de Castle Este mapa me sé bastantes formas de trolea, o sea, creo que Castle es el mapa perfecto para los trolls, ¿saben? O sea, pues, ahí te dan pistones, está, te dan de todo Así que vamos a preparar aquí la bonita trampa, papus, o sea, los, los cubos, oye, los cubos, los cofres que dan últimamente en cubos están bastante pros, o sea, están bastante chetos Tienen bastantes colores, bueno, eso está muy, muy, pero que muy bien, ¿ok? Vamos a hacernos lo que hay que pendejo O sea, me hago mesa de crafteo cuando tengo una enfrente, compañero, what the fuck, vamos a hacer un pico porque no tengo nada A ver, vamos aquí a hacer el típico caminito para abajo y me suena el WhatsApp, déjenme que me lo pongo acá en vibrador Uy, sí, qué rico Me lo pongo en vibrador para que no me molesten, ¿ok? Para cuando me interrumpa o no me, putas, molesten Madre mía, Willy, que se ve en alguien, espérese, espérese, tengo alguien aquí arribita Tengo alguien aquí, putas, arriba, y aquí está una puta isla, güey A ver, vamos a ver qué puedo hacer, o sea, si lo mato estaría bien, a ver No está, no, no, no se ve, compañero ¿Dónde estás, amigo mío? No lo veo No lo veo, el cabrón Así que, pues, bueno, a ver, a ver, amigo, 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 vamos para acá arriba Vamos, oh, oh, lo escucho, güey, lo escucho Vamos hacia acá arriba, vamos hacia acá, arriba, compañero Aquí está Zeva Gamer, ¿cómo estás, amigo? Zeva Gamer No me ha visto, ¿eh? No me ha visto No me ha visto ¡Hola! ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! No tienes notepad, que ahí está la puta trampa Ay, no, no caiga la trampa No, 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 esperen, ahí viene aquí arriba Ahí viene aquí arriba Hola, compañero, hola, amigo, lol, lol, que me mata, 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 que me mata Caes en la trampa, caes en la puta trampa, ratón Lol, güey Voy a hacer la trampa bien, o sea Aún quedamos siete jugadores, madre mía, Willy Que esta la podemos liar parda, amigos A ver, vamos a quitar esto aquí Y aquí abajito también, perfecto Y ya quedaría así, pues, creo que, oh, what the fuck Esta no es, no, no, esta no es el, la caída, ¿eh? Creo que me equivoqué Ah, acá está este lado, amigos, ¿ok? ¿De quién me pongo esto? O sea, esto va a estar muy, muy pro, ¿saben? Hay que quitar esto para que no tengan oportunidad de salvarse Quitamos todo esto Perfectísimo Oh, aquí tengo a alguien más arriba, ¿eh? Lol, o sea, todos se están juntando en mi isla Como que mi isla es la más llamativa del mapa O no sé qué vergas pasa A ver, vamos a, a ver, ¿a dónde puedo salir, compañero? ¿A dónde puedo salir, lol, güey? A ver, a ver, a ver, a ver O sea, tengo bastante tiempo que no juego en Skyward, o sea, les digo O sea, ya estoy hasta perdiendo el toque, güey Nunca tuve el toque, así que no estoy perdiendo nada A ver, amigo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ok, me meto aquí a la isla No hay nada, ¿eh? Vamos a ver esto A ver, vamos a poner esto aquí Y déjenme, me quito esto aquí Porque se viene este hombre Ok, perfectísimo Ya tenemos ahí lista la trampa Eh, tenemos Eh, déjenme hago el bloc que tengo que poner encima Para poner ahorita las losas Para que tapen la entrada Oh, oh, what? Y cayó la trampa, güey Y cayó la puta trampa Lol, güey Lol, güey Lol, güey Quedamos tres aún, ¿eh? What the fuck, güey Déjenme hago ahora sí Déjenme me hago ahora sí Lo que sería, pues Eh, amigo Hola, amigo ¿Cómo estás? Adiós Adiós, compañero Adiós, amigo mío ¿Cómo estás? ¿Cómo están los climas por allá? ¿Cómo están los climas contigo? A ver Creo que queda aún un player Lol, güey O sea, está bastante bien, güey O sea, se lo aplicamos a varios en esta partida Y eso es lo mejor Lo mejor, amigos Vamos a poner aquí otro bloque Y Creo que de momento No lo veo, ¿eh? Ok Creo que el tipo de momento Está Muy lejos de aquí Así que Voy a ir a buscarlo, papus Vamos a buscar al hijo de puta Vamos a atarlo aquí Para que caiga en la grandiosa trampa del tío Pino Si no, pues Nos va a tocar hacer El P.O.V.P. ahí extremo Tope, compañeros Tenemos al hijo de puta aquí O sea, tengo como 5 minutos persiguiéndolo, papus Y pues no quiso caer en la trampa Tengo unas cuantas de TNT Este También lo quería explotar al hijo de puta Pero pues no se acerca Así que Me va a tocar Jugarle aquí a tope, compañeros A ver ¿Dónde estás, amigo mío? ¿Dónde estás, amigo mío? Ok Creo que me voy a hacer Unas putas antorchas de Rexton La puta madre Así es, papus La puta madre A ver, Willy ¿Dónde estás, amigo mío? ¿Dónde estás? A ver Me hago las putas antorchas Me hago las putas antorchas Y te voy a petar el culito con la TNT ¿Dónde estás? A ver, a ver Vamos a petar esta mierda Ok, ya voy ¿Dónde están los putos antorchas? ¿Dónde están los putos palos? ¿Dónde está la madera? ¡Dios! Me estoy desesperando La madera, compañero Ok, aquí Perfecto Quítese a chicar a su madre Puta madera de mierda Antes de que llegue este cabrón Ok, nice Tengo una A ver A chingar a su madre A chingar a su madre A chingar a su madre Ok, tengo esto Y 7-7 Va, 7-7 Vegetita Vamos por él Vamos por él, amigos Vamos por putas él Ok, ok, amigo ¿Dónde estás, compañero? ¿Dónde estás, compañero? ¡Vamos! 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 No le puedo poner TNT Pero vamos a pelear Vamos a pelear ¡Infierno! LOL What the fuck, güey Pues bueno, papus Este Espero en serio Les haya gustado este video Me encantó grabar esto Este Quiero una meta de 250 likes Si se puede, una puta meta De 250 likes Para un próximo video de Skywars Y nos vemos hasta la próxima Espero les haya gustado el video Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!